Mientras unos 7.000 militares estadounidenses ya están siendo desplegados en la frontera sur de Estados Unidos, donde han empezado a instalar alambre de púas en algunos pasos migratorios bajo la operación Patriota Fiel, ordenada por el presidente Donald Trump. Tenemos a nuestros militares en la frontera, y noté todo ese hermoso alambre de púas subiendo hoy. El alambre de púas usado correctamente puede ser una hermosa vista. Vilma Méndez Morales, de 24 años, y su hijo Ángel, de 3, quienes no hacen parte de ninguna caravana de migrantes, lo que motivó la orden del mandatario estadounidense, salieron de Huehuetenango, Guatemala, en busca del sueño americano. Salimos del país de Guatemala por muchos motivos, queremos salir adelante, luchar la vida, dar un futuro a mi hijo. Quien espera junto a ella la oportunidad para pedir refugio en los Estados Unidos en esta fila de más de 100 migrantes, la cual se ha convertido en un campamento improvisado entre Ciudad Juárez, México, y El Paso, Texas. Hemos sufrido hambre y frío para estar aquí en Ciudad Juárez. Por este punto, 24 horas al día, pasan miles de personas y son atendidas por los agentes del Departamento de Aduanas y Patrullas Fronteriza de los Estados Unidos, quienes no solamente reciben a aquellos turistas inmigrantes de trabajo, pero también a aquellos que esperan obtener refugio en los Estados Unidos. Todos los inmigrantes que buscan asilo tendrán que presentarse legalmente en un puesto de entrada. Por lo tanto, tendrán que presentarse legalmente en un puerto de entrada. Aquellos que elijan violar nuestras leyes y entrar ilegalmente ya no podrán utilizar reclamos sin mérito para obtener la admisión automática en nuestro país. Los detendremos durante mucho tiempo si es necesario. Promesa que mantiene al cubano Humberto La Dorada y su pareja, quienes llevan cinco días en esta fila buscando la manera de pedir asilo en este punto de entrada tras intentar en Tijuana sin suerte debido al tiempo de espera. Están llegando de todos los países y cubanos, hay mucho aquí. Todos los días están llegando cubanos. Quienes, según él, temen que la posible llegada de la caravana afecte sus procesos de entrada a Estados Unidos. Se va a poner difícil. Se va a poner un poco difícil. Por la situación, lo mismo de aquel lado que de este. Pero aún así, sigue esperando. Esperanza es cruzar y ser libre. Es lo que decíamos todos los cubanos, ser libre. Celia Mendoza, Voz de América, Puente Internacional Santa Fe, Ciudad de Juárez, México.